Hoy los estamos saludando desde Parques del Río, un nuevo espacio para respirar y para sentir nuestra ciudad. Pues aquí comenzamos con todos los recomendados de arte y cultura de nuestro departamento para que se programe. Bienvenidos al postre. Muchas familias antioqueñas tienen por tradición dar la vuelta a Oriente, visitar algún municipio y pasar el día fuera de la casa. El plan incluye muchas veces comer en carretera. Es así como encontramos este lugar, ubicado en el kilómetro 10 de la autopista Medellín-Bogotá, en donde se encuentran ricos platos con la sazón de la abuela. Acá lo que se ofrece, por lo que se caracteriza es la comida típica de la región. Acá siempre los fríjoles, la bandeja paisa, los ancochos, pues carne, comida tradicional. En los desayunos se vende mucho lo que es el calentado, la morcilla, los tamales, los desayunos con huevos. Hoy nos iremos por lo tradicional y disfrutaremos de un rico calentado paisa. Debe de llevar, pues, que no le falta, lo que es los fríjoles con el arroz y el buen hogao. También lleva el huevo revuelto, la carne. Está entre las opciones que los clientes elijan. Que todo se cocina en leña. Entonces es algo que también a las personas nos gusta. Porque esto es, como les digo, es cocina tradicional. Las personas normalmente lo prefieren, prefieren acompañar el calentado con el chocolate. Acá van a poder venir y van a poder disfrutar en familia todo lo que es la comida tradicional, la comida tradicional de Antioquia.